Que no te engañen si tienes carnosidad y vista nublada. Hola amigos, necesitamos un mango. Los carotenoides presentes en el mango, como la luteína y la sexantina, son importantes para la salud de nuestra retina. La capa sensible a la luz en la parte posterior del ojo. Estos nutrientes nos ayudan a proteger la retina contra el daño oxidativo y reducen el riesgo de enfermedades oculares degenerativas. La vitamina A en el mango ayuda a mantener la salud de la córnea. La capa transparente en la parte frontal del ojo. Una córnea saludable es crucial para una visión clara y nítida. Y el mango contribuye a su mantenimiento adecuado. Agregaremos en la licuadora una manzana verde ocuparemos. Los antioxidantes en las manzanas reducen el riesgo de desarrollar cataratas, una condición en la que el cristalino del ojo se nubla y afecta la visión. Es decir, consumir manzanas nos protege en los ojos contra el daño oxidativo y de esa forma evitaremos la formación de cataratas. A continuación, tomaremos una naranja. Consumir naranjas mejora la circulación sanguínea en nuestros ojos, reduciendo la carnosidad. Una mejor circulación sanguínea garantiza la entrega adecuada de oxígeno y nutrientes a los tejidos oculares, lo que puede promover la salud ocular en general. Agregaremos junto a los demás ingredientes. Siguiente ingrediente, quitaremos la cáscara de un limón amarillo y luego cortaremos en rodajitas para añadir en la licuadora. Dos zanahorias. Las zanahorias, conocidas por ser excelente fuente de beta-caroteno, un precursor de la vitamina A, siendo crucial para la salud ocular, necesaria para mantener una visión saludable y prevenir la carnosidad. La presencia de agua en las zanahorias contribuye a mantener una adecuada hidratación en nuestros ojos. Previniendo la sequedad ocular, añadiremos los trocitos de zanahoria junto a los demás ingredientes. Necesitamos una pera. Consumir peras reduce la fatiga visual después de largos periodos frente a las pantallas digitales. Los antioxidantes y nutrientes nos ayudan a revitalizar los ojos y a reducir la tensión ocular. Las peras ayudan a prevenir problemas como la neuropatía óptica y nos ayuda a mantener una función visual óptima a lo largo del tiempo. Consumir peras regularmente aliviará la tensión ocular y reducirá el riesgo de desarrollar fatiga visual. Ayuda de igual manera a relajar los músculos oculares, mejorando la comodidad durante actividades prolongadas que requieren atención visual. Echaremos todo en la licuadora. Necesitamos un trozo de jengibre. Los antioxidantes en el jengibre, como el gingerol, protegen los ojos contra el daño causado por los radicales libres, previniendo enfermedades oculares degenerativas, como por ejemplo la degeneración macular y las cataratas, promoviendo una visión saludable a largo plazo. El jengibre es relajante, pues alivia la tensión en los músculos oculares, reduciendo la fatiga visual causada por actividades prolongadas frente a las computadoras y teléfonos móviles. Combaten las infecciones oculares causadas por bacterias o virus. Tomar este batido con los otros ingredientes nos aliviará la irritación y promoverá la curación de infecciones oculares menores. Todo lo picado del jengibre echaremos en la licuadora. Es momento de colocar 300 mililitros de agua. Esto ayuda a los ingredientes que suelten sus beneficios que tienen para erradicar la carnosidad de nuestros ojos. Procederemos a licuar por unos minutos hasta que tengamos una mezcla homogénea y bien integrada. Además, este batido ayuda a reducir la presión intraocular. Para las personas con glaucoma, carnosidad u otras condiciones que afectan la presión ocular. Los compuestos bioactivos, protegiéndonos contra infecciones y enfermedades oculares. Solo nos queda filtrar toda la mezcla por un colador. Este batido lleno de bioactivos fortalecerá los vasos sanguíneos que irrigan nuestros ojos. Esto mejora la circulación sanguínea hacia tejidos oculares y garantiza la entrega adecuada de oxígeno y nutrientes. Este batido es rico en vitaminas C y flavonoides, ayudando a proteger el cristalino del ojo contra el daño oxidativo y previniendo la formación de cataratas. Una condición en la que el cristalino se vuelve opaco y afecta la visión. Ya podemos tomar un vaso cada mañana en ayunas.